Charangutato Charangutato Charangutaten Charangutato Charangutato Salos a platos, pasigui, pasas, piqui, salos a platos Paisur, paisan, tachos, paiso, gola, gato Paisur, paisan, tachos, paiso, gola, gato Yuyarin ay kipap, la gateas, ay Yuyarin ay kipap, la gateas, ay Yanaman kipi maeng grasay, busay Yanaman kipi maeng grasay, busay Ay buka kipita, ay comer pampita Chakibu sa guanya, jaku kolomita Ay buka kipita, ay comer pampita Chakibu sa guanya, jaku kolomita Yuyarin ay kipap, la gato Ay buka kipipita, ay buka kipita Ay buka kipita, ay buka kipita Ay buka kipita, ay comer pampita Chakibu sa guanya, jaku kolomita Ay buka kipita, ay comer pampita Chakibu sa guanya, jaku kolomita Ay buka kipita, ay buka kipita Ay buka kipita, ay buka kipita ¡Caituzai goklero, zapallu, jambiri! ¡Liuluduras no ga, buzai nanatziwa! ¡Eso si zapallu, jai, sosegatziwa! ¡Eso si zapallu, jai, sosegatziwa! ¡Ay, punga guindita, ay, comer, pampita! ¡Caituzai goklero, zapallu, jacu, colombita! ¡Ay, punga guindita, ay, comer, pampita! ¡Caituzai goklero, zapallu, jacu, colombita! ¡Caituzai goklero, zapallu, jacu, colombita! ¡Aquí su estrella, vincu, jalpero! ¡Replot cura, punga guindita! ¡Ajá! ¿Ya ha sido Chuan? ¡Aquí su estrella, vincu, colombita! ¡Para vincu, jacu, pabria, pilla, puma, vincu... ¡Caituzai goklero, zapallu, jacu, pabria, puma, vincu... ¡Caituzai goklero, zapallu, jacu, pucatziwa, pahu, por caituzai goklero, jacu, pucatziwa, 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 pucatziwa!